Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Suscríbete! 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 la puerta porque vengo borrachón, si no abres mi cielo me tiro en el corredor, tiradito por el patio porque vengo sabrosón, y me acuesto en la cocina, no tengo almohada mi amor, y mañana vas a estar curiosa si me la curo, porque yo mañana sigo con mi mismo son 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 con mi mismo son 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 ay que ando borrachón mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá, mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá se pudo un sonriente a decirte ya no me veras, hoy partiré, se pudo un sonriente a decirte ya no te lo hablé, Tú, sorrirás, viento sonriente a decirte tanto que mi amor Oh, perdíguelo Soy un tonto corazón, pensando en que se fijaría, sabía que jamás era imposible Hoy necesito partir, recuerda esas rosas tan lindas, así solo quería cuidarte, así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad, solo quiero tu felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ripo! ¡Copia,opia,opia! ¡Al lado! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Para mi chaparrita! ¡Con todo mi amor! ¡Tú mi amor! ¿No te imaginas? ¡Todo lo que yo haría por estar junto a ti! ¡Quiero ser el que a ti te robe! ¡Una hermosa sonrisa que te salga de corazón! ¡Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late! ¡Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz! ¡Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late! ¡Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz! ¡Gro,ro,ro,ro,ro, por que al lado! ¡Suena! ¡El tambor! ¡El tambor! Dicen sus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y te salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los frenos que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen sus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¿Por qué eres tú? Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Adiós! 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 Ya vienen las guapachosas Ya vienen para bailar Cuando suena rica cumbia Ya su cuerpo empieza a vibrar Bailen, bailen guapachosas Bailen guapachosas Bailen guapachosas ¡Adiós! 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 Cuando suena rica cumbia Son primeras en llegar Son primeras en llegar Cuando suena rica cumbia Son primeras en llegar Bailando con los sonidos Del Distrito Federal Bailen guapachosas Bailen guapachosas Bailen guapachosas Bailen guapachosas Bailen guapachosas Fancy desde la Ciudad de México